Sí, de la ley de manejo del fuego está indicando que para toda nuestra zona hay una alerta muy alta de riesgo de incendio de pastizales. Así que a extremar las medidas, a tener cuidado y ante alguna situación que observemos, algún principio de incendio, alguna columna de humo, rápidamente llamar al 100 a bomberos o al 103 a protección civil para poder rápidamente dar respuesta. Sabemos que tenemos un riesgo alto de lo que es incendio de pastizales, hay una ordenanza vigente, que también la importancia de poder difundir y que la comunidad sepa de trabajar mucho fundamentalmente en la prevención. Porque las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y nuestras condiciones climáticas ayudan y propician quizás este tipo de situación y debemos fundamentalmente evitarlo. Fundamentalmente tomar conciencia de que está este sistema de alerta temprana, incendio de pastizales, que es el reloj, que es el que podemos ver en el acceso sur del ingreso a Madryn, que bueno, que es el, si han ido a la cordillera, normalmente es el que vemos ahí, pero que tenemos en cuenta, que tenemos que tener en cuenta que ese reloj se encuentra hoy y desde hace ya algunas semanas atrás en extremo. Implica que está en la parte roja, implica que las probabilidades que se produzca un incendio son muy altas y encima que si en caso se produce un incendio también es muy crítico lo que es su extinción. Entonces que la comunidad sepa que puede consultar el índice llamando al 103, que somos nosotros, Protección Civil, o al 100, que es Bomberos. Y tener recomendaciones, si quiero hacer algún fuego recreativo, como alguna comida en la playa, saber que tengo que tener en cuenta varias recomendaciones. No se puede hacer fuego en el suelo directamente, la ordenanza lo prohíbe. Sí puedo tener y contar algún chulengo, el famoso chulengo, alguna parrilla cerrada o utilizar parrilleros que estén habilitados, que ya estén en el lugar. También tener en cuenta que necesito contar con alguna pala, algún recipiente con agua, algún extintor que me sirva para poder extinguir en caso de que se produzca un principio de incendio. Y también saber que no lo puedo hacer cerca de la vegetación. La vegetación está muy seca y que cualquier chispa o algo puede generar un principio de incendio. Entonces, bueno, eso, que la comunidad sepa que también por ordenanza está prohibida la quema de pastizales en todo el ejido municipal, que tenemos que tomar conciencia, trabajar mucho en la educación. Está prohibida la quema, que esa es una práctica que a veces lamentablemente la tenemos, pero bueno, ya no se puede hacer porque el riesgo de incendio es muy alto. Entonces, que la comunidad sepa eso, que hay otras maneras de darle una disposición final a esos restos o a esos residuos, digamos, vegetales, y que sepan y que puedan consultar este índice para saber si pueden hacer o no alguna actividad también.